Una celebración bien particular se llevó a cabo en la cárcel de Itagüí con la graduación de internos del programa especial de resocialización para postulados a la ley de justicia y paz. Vamos con Juan Guillermo. Juan Guillermo Duque, ¿cuántos y quiénes son los graduados en este programa? Buenas tardes. Sí, buenas tardes compañeros. Son cerca de 300 exintegrantes de las autodefensas y de diferentes grupos guerrilleros postulados a la ley de justicia y paz que decidieron vincularse al programa de resocialización. Los graduandos, otrora actores de la guerra, pidieron el apoyo de la sociedad en general para poderse incorporar a la vida civil. Llegar nuevamente al seno de las familias, al seno de la sociedad, no es fácil. O sea, es un proceso, esto no solamente se trata de entregar el fusil, sino de desarmar el corazón y las mentes. El proceso como tal no es fácil, es un proceso en el cual tienen que llevarnos de las manos. Nosotros toda la vida, yo dentro de la organización de autodefensas siendo menor de edad, y todo lo que conocí lo conocí dentro de ese ambiente de la guerra. El viceministro reconoció los vacíos que existieron cuando se formuló la ley, y por los cuales muchos de los postulados se quejan por no haber recibido la libertad, pese a haber cumplido la pena alternativa. Es un proceso que no estaba inventado. Colombia ha ganado una experiencia en la construcción del modelo, y parte de ese proceso de aprendizaje se revela en ese escenario en el que hubo ensayos y errores en la medida de la construcción del modelo. Al evento fueron invitados grupos de víctimas del conflicto y de estos grupos armados, oportunidad que aprovecharon para pedirles perdón. Pido en Dios en que un día el perdón que tanto hemos pedido, haga de con sus almas y podamos recordar el pasado con menos dolor. El programa de resocialización evidenció en la cárcel una real reconciliación entre exintegrantes de grupos armados que luchaban por causas diferentes. El programa pretende llegar a la totalidad de los postulados a la ley de justicia y paz. Cerca de 1.800 personas es integrantes de autodefensas y grupos guerrilleros. Compañeros, esta es toda la información desde acá, desde la cárcel de Itagüí. Sigan ustedes con más información en Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Sigan ustedes con más información en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.